El sol se ha puesto, voy viendo Tres días ya estoy viviendo y durmiendo en esta tienda colocada en mi jardín Ella es mi hogar y mi hacienda Y en ella estaré hasta el fin Pues aunque se tome aguasa Y habrá más de un galopín que lo haga No entraré en mi casa por la luz de aquella estrella Mientras que agonice en ella ese maldito canalla Que es causa de la querella que en mi corazón estella Eh, digo que estella, que estalla Ay, amor de la mujer, engañoso como el mar Cuánta dulzura al mirar, cuánto amargor al beber Recuerdo de mi baldón que atormenta es mi existencia Con qué cruel persistencia corro es mi corazón Pues las peticiones mías hechas a Dios son baldías Pues me corraes ¿Es corraes? O correas O corruas O corroas O corrias ¿Cómo se dice, Dios mío, que me estoy haciendo un lío como si hablas en francés? Corroer Corro Corri Corroas Corroas es Más pensando en el ultraje que me ha atacado infamante Quizá no es muy importante una duda de lenguaje Yo engañado Yo un marido de esos a quien ve la gente con mirada sonriente Y un ademán convenido Que todo un gran brigadier que siempre venció en campaña dentro y fuera de España Se la pegue su mujer Que yo tenga el mismo fin que otro individuo cualquiera ¿Qué diría don Juan Prim si en su tumba lo supiera? Más ¿Por qué razón, Dios santo? ¿Por qué chiripa, señor? ¿No me di cuenta de cuánto sucedía a mi alrededor? Yo no soy tonto ni lerdo Y no siendo lerdo o tonto Debí saberlo tan pronto como Pero ahora recuerdo Que un día sí sospeché Y aquella sospecha fue Porque yo mosca gastaba Y a Marcela le gustaba Hasta una mañana En que abandonó la opinión Que siempre hubo sustentado Diciéndome que afeitado le hacía más ilusión Marcial La mosca te abieja Quítatela Obedecí Más al quitarla de aquí Sentí la mosca en la oreja Desde entonces se me enrosca la duda en el corazón Al ver a Germán sin mosca Me amosqué más Con razón Y así he perdido la fe En la tierra Y en el cielo Bien que me han tomado el pelo Incluso el que me afeité En fin Cálmate, marcial No seas loco Ni seas ciego Que te excitas por tu mal Y no puedes dormir luego Y eso te sienta fatal Y para olvidar la pena Y recobrar el sosiego Ponte ya a encender el fuego Que tienes que hacer tu cena